... Tenemos el privilegio de tener a Santiago Dono en comunicado con nosotros y bueno, lo vamos a saludar. ¿Qué tal? Santiago, ¿cómo te va? Estamos comunicados para dónde está la justicia con... Aquí estamos Adrián Albor, Gustavo Rojas, Julián Denar y quien te habla, Susana Nasuti. Sí. Bueno, esta entrevista tiene un poco que ver con los últimos hechos que te sucedieron con motivo del libro que publicaste de hermanos, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, quería que nos cuentes un poco cuáles son los últimos hechos en lo que sucedió con el hermano de Macri, que fue el que te buscó para hacer el libro y bueno, terminaste ahora con una situación bastante comprometida, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad que un momento un poco difícil, pero bueno, lo vamos transitando, hemos apelado a la medida y estamos esperando a ver qué sucede. Sí, sí. Santiago, te habla Gustavo Rojas, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? La cuestión central es que el libro, digamos, cuando se lanzó hubo amagues de que no salía y demás, yo lo leí y revela cosas, digamos, más de la intimidad y de la familia en términos de lo que es después el impacto social, ¿no? El desempeño de Mauricio Macri, de su hermano, en la actividad pública. Y lo que me extraña es que... ¿Hola? Sí, sí, no, te entendí más que vos decís que tiene más que ver con algo anecdótico de la familia que con temas... No, 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 no. No, el impacto que tiene la vida de Mauricio Macri en medio de la familia y el impacto social que esto tiene, que padecemos mucho los argentinos, que en el mismo libro hasta el mismo hermano de Mauricio lo cuenta. La cuestión es, ¿qué se modificó? Porque lo que dijo en ese libro y lo que uno leyó no se modificó. ¿La actitud de él se modificó? Sí, claro. Yo la verdad que no estoy adentro de la cabeza de él. No, 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 no te podría decir, porque no sé qué es lo que está pensando, no sé qué pasó, con quién conversó, cómo cambió la cosa. Viste, no, no, tendría que preguntarle a él, pero él no me habló nunca más. Claramente, una vez que el libro ya ha terminado, lo vio su abogado, empezaron a tallar un montón de intermediarios, lo vistas, estudios, y ahí se complicó mucho el diálogo y empezaron a aparecer los escollos para la publicación del libro. Y el martes pasado me entero que además hubo instancias judiciales donde también intentaron impugnarlo en la justicia. Pero, ¿la denuncia es de aquel momento o es de ahora? O sea, ¿se activó ahora? No, 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 pues no, me avisaron ahora. Fue la resolución de la jueza de fines de diciembre, y así que calculo que las impugnaciones judiciales que llegaron hasta la Cámara fueron en noviembre, porque el libro salió a principios de noviembre, así que fue en octubre también. La verdad que no soy un experto como ustedes en expedientes y demás, o sea, tampoco, ya te digo, no tuve acceso al expediente, no lo leí, no tengo ni idea, creo que recién ahora mis abogados están accediendo a él. Estamos hablando con Santiago Donnell, una persona que realmente apreciamos y admiramos mucho, es quien nos bajó a la tierra el capítulo argentino de los Wikileaks, quien nos contó la intimidad de quien tanto daño le ha hecho a la Argentina, no solo la intimidad, porque si fuera solo la intimidad serían las revistas caras, sino muchas cosas que están relacionadas también con lo que han sido sus políticas de gobierno. Si refrescamos un poco la audiencia, la memoria, se supo en un momento que estaba por salir ese libro, y claramente hubo una intentona de que no se transformara en un bestseller, se buscó que no estuviera el impacto de que el libro vendió 100.000 copias en un día, y lo que se hizo fue viralizar un PDF con el libro para bajar el impacto de lo que iba a ser seguramente, bueno, nosotros compramos el papel, que quiero aclararles, Santiago. Bueno, el que compre la copia trucha, el que lee la copia trucha, obviamente es a riesgo propio, yo no puedo garantizar que sean mis palabras las que aparecen en la copia trucha. Sí, además de eso, ¿no? Porque habría que ver si eso que circuló realmente no estaba cercenado, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, lo que recordamos a la audiencia es que ese trabajo no es una novela, es un trabajo que es periodístico, y que los periodistas gozan de ciertos resguardos, no voy a decir que es un resguardo de equipo constitucional, entre otros, el de la reserva de las cuentas. Pero a pesar de las cuentas, no es solamente, no se delimita a decir, no le voy a decir quién me habló, sino que también existe un privilegio de no tener de exhibir los audios y todas estas cosas que se le pidió, porque no, no... Un derecho, un derecho, no un privilegio. Exactamente. Sí que era lo que quería decir, pero es el lenguaje legal que usas, sí, está bien. Sí, sí, sí. Por eso dije, no le voy a decir privilegio, porque no es un privilegio. No, no, no. Es un resguardo absolutamente necesario para la actividad jurídica, con la validez, los corrupciones como sos vos. Es un derecho que tiene de preservar una fuente que está protegido por la Constitución Nacional. Y por los factos internacionales. Exactamente. Y por la jurisprudencia mundial. Genial. Exactamente. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ahora viene a mi memoria un trabajo de Osvaldo Bayer sobre Martínez de Hoz, que se lo judicializaron los seguintes de Martínez de Hoz. No de Martínez de Hoz de Joe, de Joe, de Martínez de Hoz padre, el fundador de La Rural. Un trabajo que había hecho Bayer. Y a ellos les encanta respregarnos la Constitución por la cara cuando la usan para limitar nuestros derechos. Pero después cuando ellos tendrían que también respetar la Constitución y privilegiar la libertad de expresión, la libertad de prensa, la reserva de la fuente, los derechos, esas atribuciones que tiene la prensa, consiguen jueces amigos que desalienten futuros trabajos. Si yo estoy haciendo un trabajo sobre algún poderoso y después voy a tener problemas judiciales. Y mejor hago la segunda parte de Heidy. Te agradezco mucho. Está perfecto lo que decís y quiero resaltar lo que decís, porque es así. Si vos ves, para mí que lo absurdo de esta medida, o lo incorrecta, no quiero faltarle respeto a su señoría que tiene sus argumentos, es una medida tan contraria a lo que dicen todos los juristas, que demuestre una gran cuota de poder. Porque digo, si yo puedo hacer cualquier cosa, entonces te demuestro que tengo mucho poder. Entonces eso intimida. Digo, perfectamente puede ser una casualidad que Macri no tuvo nada que ver con esta medida y que fue una interpretación muy creativa de la jueza. Pero tampoco, viste, ella tenía un currículum de innovar tanto judicialmente y es raro que alguien quiera reescribir una jurisprudencia mundial con tres carillas. A mí lo que me parece importante resaltar, cuando hablábamos del libro, es que los voceros de Macri trataron de suscribirlo a un tema anecdótico, familiar, y a un tema de chismes o de la vida privada, que por cierto hay partes interesantes y jugosas en el libro que hacen a la personalidad de una figura pública tan importante como es el expresidente. Pero además, y sobre todo, y lo que ha logrado hacer la gente, o que ha sucedido, no sé si por casualidad también, es que hay información valiosísima para muchas causas judiciales, a mi criterio hay información valiosísima, ¿no? Para muchas causas judiciales y algunas que ni siquiera se conocían como el vaciamiento de la sociedad Macri para engañar a unos deudores del Banco Público Brasilero, a través de un banco austríaco, que es el que pagó todas las coimas de Odebrecht en América Latina, y información sobre parques eólicos, información sobre autopistas del Sol, informaciones sobre Avianca, y todo eso que yo presumo que es de gran interés para la justicia argentina, evidentemente no tuvo el movimiento, o no tuvo el ruido que generalmente acompaña al movimiento judicial cuando aparece información nueva. Entonces, este logro o esta casualidad por parte de Macri le permite a él y a sus voceros decir que el libro no dice nada y que está lleno de pavadas y que la gente que quiere creerlo, lo crea. Entonces, me parece importante resaltar que todo esto se produce en un libro que aporta información muy importante sobre el presunto vaciamiento de las empresas de Macri, y que demuestra, creo que sin ningún lugar a duda, que a diferencia de lo que le dijo el presidente al pueblo argentino, mientras él gobernaba la ciudad y gobernaba el país, al mismo tiempo estaba gobernando y manejando con mano de hierro y en miedo de grandes peleas intestinas, los destinos del holding familiar, que a su vez hacía negocios reñidos con intereses del Estado. Bueno, totalmente de acuerdo, Santiago. Fundamente esto que decís que cuando iba a aparecer tu libro hubo una sola actuación y hasta reportajes del mismo Mauricio Macri tratando de, de alguna manera, atemperar lo que se decía en el libro y muy de acuerdo con lo que decía Adrián y con lo que precisamente fundamentamos con respecto a los voceros, entre comillas, los periodistas independientes que hostigaron la aparición del libro diciendo como bien dijiste que eran cuestiones anecdóticas. Por eso ahora entiendo tu reacción. Yo lo que decía es que nadie había entrado tanto en la intimidad, recuerdo luego para la corona, pero era más general, pero rescato una cuestión, ¿no? Es verdad lo que decís. Este libro te sienta a la mesa de los Macri y te cuenta detalles íntimos y te corre el velo sobre esa familia como ningún otro y lo defiendo con mucho orgullo el libro. Totalmente. Y una cuestión que ya tiene que ver más con lo judicial es que el grupo Macri, en la década del 90, y ahí está la prueba del libro, de otro gran libro de Horacio Berinsky, de la década del 90, en donde decía cómo había intervenido en la justicia, recordemos el fallo por la condena de contrabando, que fue en dos instancias condenado, tanto Franco Macri como Mauricio Macri, y llegó a la corte, y como se conoció el recurso, que no tiene que ver con lo procesal, sino con el recurso de Boyano, que era el recurso de arrancatoria, que terminó con el juicio a todos los miembros de esa corte suprema, ¿no?, menemista, la mayoría automática. Eso lo dice mi libro, ¿no?, que esto fue posterior a Robo por la Corona, ¿no? Y lo explica claramente que, digamos, las dos causas que más se usaron para echar de la corte suprema a la llamada mayoría automática menemista, una de esas dos causas fue justamente la denegación del recurso en quejas sobre el caso de contrabando de Mauricio y Franco Macri. Sí. Entonces, está totalmente en lo cierto. Ratifico lo que decís. Sí, por eso, este... Bueno, nuestro programa se llama ¿Dónde está la justicia? Y tanto Susana, Adrián, que somos los históricos, bueno, ahora está Julián, que es otro columnista de Economía, pero nos preguntamos ¿Dónde está la justicia? Porque está claro que esta justicia, o mejor dicho, este Poder Judicial, a través de esta jueza que pueden tener razones, está muy claro que está volcado hacia investigar, además de lo que salió en el libro, lo que consta en la grabación, ¿no? A vos te da esa sensación que también quieren investigar qué es lo que no se publicó. ¿Qué es lo que no se publicó? Porque se ve que Mariano Macri, presionado, le habrán preguntado, y esto es especulación pura, pero no me puedo imaginar otra cosa, ¿este hecho X está en el libro? No, yo no le dije nada a Santiago. ¿Cómo? Pero estás, bueno, dame la grabación y quiero estar seguro que no hablaste de esto. Y tengo alguna idea de qué es lo que puede ser y tengo ganas de publicarlo. Y voy a hacer lo posible por publicarlo, te lo digo, esto no lo dije en ningún programa. Y te digo otra cosa, que en este libro, si alguno de ustedes lo leyó, hay toda una trama de vaciamiento que data del año 2009, actuaciones secretas que nunca se revelaron porque los Macri las mantuvieron secretas, de acusaciones judiciales que ya digo, datan del 2009, que nunca aparecieron en ningún diario, en ningún lado, donde Mariano acusa de vaciamiento y da información y habla de préstamos back to back con empresas offshore y maniobras para evitar pagar una deuda que según Mariano Macri no hay ninguna intención de pagar y que en los propios libros de Sockman figura como una deuda, digamos, nunca le agregaron ni los punitorios ni los intereses y por lo que dice Mariano Macri nunca intentaron pagar con el Banco de Desarrollo de Brasil a raíz de un fallido intento de manejar un criadero de pollos en Chapecó que terminó con los pollos comiéndose a sí mismos en una escena dantesca porque no le daban de comer. Todo eso está en el libro y el único que está sentado parecería que el único que está sentado en el banquillo de los acusados soy yo. Una pregunta, Santiago, vos decís que hay toda una trama de vaciamiento que data del 2002 o del 2009. Las actuaciones son del 2009, digo que tengo actuaciones en el libro que datan del 2009 que continúan en el 2015 y en el 2016 que son totalmente desconocidas. La maniobra de vaciamiento empezó antes y está muy detallada en el libro por Mariano Macri y por la investigación complementaria que pude hacer de lo que él dijo citando entre otras fuentes por supuesto investigaciones anteriores como la muy buena investigación de Gabriela Cerruti. Sí, Adrián. Sí, bueno, recordémosle a la audiencia que Macri salió indemne de los Panama Papers. ¿No? En el mundo renunciaban avergonzados los presidentes y primero nos retrasaron la información nos retrasaron la información y la información que constaba antes de las elecciones y esperaron a tener un éxito en las elecciones para después contarlo no les quedó otra y salió indemne de todo eso. Vamos a quitarle un poquito de la información. Escuchame, yo escribí un libro que se llama Argent Papers con Tomás Luquin que debe ser el mayor experto en temas offshore de la Argentina y ahí demostramos que circuló plata al testaferro al amigo íntimo no sé si testaferro pero bueno le llegó la plata al íntimo amigo de Franco Macri que se llama Giorgio Nochela a través de una cuenta de su hijo donde la plata que salía directamente de Brasil y que pasaba por ahí sin ningún tipo de control triangulada donde él después no sé qué explicación da para hacerlo zafar a Mauricio en tribunales pero escúchame está en los Paradise Papers aparece plata en unas cuentas bélicas que después cuando se destapa el escándalo de los Paradise Papers los Macri plata a nombre de Mariano y de Gianfranco Macri la tratan de transferir a un banco suizo y ahí perdón la justicia alemana denuncia una operación sospechosa viene acá y cuando le pregunto a Mariano me dice que esa es plata del correo plata negra del correo que saca Franco Macri en sociedad con Hugo Moyano y la saca del país siendo que el correo teóricamente estaba siendo administrado por el gobierno que lo había intervenido y sin embargo una empresa dedicada a la logística prácticamente sigue funcionando y me explica Mariano Macri que ni Franco Macri ni los Moyano podían aparecer en esas cuentas porque era ilegal que lo hicieran y esa plata va a parar a estas cuentas y después las trae de vuelta Gianfranco Macri como se dice lavándola no, no lavándola como es la palabra la trae de vuelta en el blanqueo y en una misma reunión de Sofma explican que esa plata no es de Franco Macri sino que es de Sofma y esa reunión la cuenta Mariano con lujo de detalles en el libro citando testigos diciendo quién estaba en la reunión quién no estaba era mucha gente que estaba estaba su abogado estaba el controller de Sofma estaba el CEO de Sofma y el que hablaba y llevaba la voz cantante era Gianfranco y le dice acá la posibilidad o blanqueas vos o blanqueo yo o blanqueamos los dos qué querés que haga Mariano todo eso no hubo ni una palabra en tribunales entonces después vinieron los voceros de Macri a decir el libro son solo chismes pero yo quiero decir a la gente hay algo que es cierto o sea perdón habías dicho algo Santiago y yo te sobrepuse que si quieren ver si dice algo le invito a la gente a comprar el libro a ver cómo funcionan las empresas de Macri no para ver cómo lo maltrataba que sale por qué es interesantísimo cómo se maltrataban Mauricio a Mariano y todos todos los demás temas familiares por ejemplo cómo consigue el divorcio Isabel Menditegui consigue una cifra importantísima en el divorcio porque le hackea la computadora a Mauricio con toda la información sobre los porcentajes que cobraba en la venta de los jugadores de Boca algo que siempre se rumoreó y nunca hubo pruebas tan fehacientes como esta declaración de Mariano donde involucra también a la última mujer de Franco Nura Quintela como la persona que le contó que Isabel Menditegui le había hackeado la computadora a Mauricio y obtenido esta información o sea son todas cosas que yo no soy juez no soy abogado y no me parece mi lugar salvo contarlas pero pero me parece que son de enorme relevancia y que tienen que ver con un personaje repito no hay nadie más público no hay personaje más público que un presidente de la nación y si encima es un gran empresario mucho más todavía con lo cual toda esta información me parece que la gente que vota tiene derecho a conocer si no se dieron cuenta estamos hablando con el autor del hermano Santiago Dorel ahora con una denuncia pero ¿cómo? Hermano no el hermano disculpad está bien bien corregido pero además quiero reivindicar también que sos un periodista de talla de nota que has escrito en medios internacionales muy prestigiosos y que eso es lo que también molesta porque como decía voy a parafrasear a Víctor Hugo decía que para saber de política tenías que leer el libro de Santiago Donner Argentix porque tenía que ver con alguna información que era que también surge a través de este libro que es ahora denunciado por una justicia que digamos se tapa un ojo y ve algunas cosas del libro y otras no está muy claro quién direcciona esa investigación Santiago bueno te agradezco tus palabras y viniendo de expertos como ustedes tienen mucho valor yo quiero decir dos cosas la primera que estás por lo que tengo entendido estás asistido en tu defensa por un prestigioso abogado que nosotros conocemos muchísimo que se llama Damián Loretty y sabía nuestro amigo es el Damián nuestro amigo Damián tu amigo Damián y por Cristian del Rosario otro excelente profesional sabe agradecer yo Cristian del Rosario y la segunda que quiero decir es mandarle saludos de nosotros de Gustavo de Susana de Adrián y la segunda que quiero decir es que qué familia ¿no? o sea un señor o sea persona te llama por teléfono te dice que quiere entrevistarte para contarte cosas y después se desvice y judicialmente te exigen las grabaciones realmente es una familia despreciable lo digo yo no son tus palabras es decir una familia que se comporta de una manera que no tiene código que no tiene valores que no tiene nada no tiene nada que el único valor que el único código que tiene tiene que ver con el dinero con el poder financiero etcétera etcétera bueno por la parte que me corresponde de solidaridad y eso te agradezco muchísimo no gracias a que hayas sentado en la entrevista y y ojalá que esto termine pronto y si no vas a volver a salir te vamos a volver a llamar porque vamos a profundizar sobre algunos temas que vos marcaste porque está muy claro que hay cuestiones que no salieron a la luz me parece que vamos en esta entrevista fue obviamente nos hubiera gustado cuando salió el libro pero no estaba de más que donde está la justicia te hago un reportaje en un momento difícil y te vamos a volver a a entrevistar si vos lo permitís para hablar de algunos temas particulares del libro que nos lo has enunciado lo que hemos leído este queremos profundizar en esa cuestión este pero vos sabés que este los tiempos de la radio son tiranos tiranos prófugos decimos nosotros así que te agradecemos ya esta amabilidad por por hablar con donde está la justicia bueno muchísimas gracias a ustedes y bueno éxito con su programa que es muy valioso y necesario que es muy valioso Gracias.